¡Hey! Bienvenidos, Pangsos, a un nuevo episodio de FIFA 16 Modo Manager. En el último episodio nos quedamos donde, este... Ah, algo decimos, no me acuerdo, el truco es que el día de hoy tenemos Capro One Cup. Así que, uh, la torre de los dos están, tan horribles. Ah, vamos a usar el alternativo para este, ¿no? ¿Qué les parece? Solo déjenme ver quién no está disponible. Ok, Rooney, cierto, ya me acuerdo que no lo tengo que ni tener aquí a Rooney. Vamos a jugar el Capro One Cup, Panzeros, y espero que después de eso podamos simular algunos juegos. Porque, como podrán saber, no he hecho la serie de Panzer Cup a un nivel de clubes. ¡Ay, wey! Me truñó acá algo bien feo, a ver si se escucha. Este... Entonces nos falta... Ya vamos a empezar enero. Pero como pueden ver, en enero hay cinco juegos. Bueno, hubo más en diciembre, pero bueno, el truco es que hay varios. Entonces, todavía tenemos Champions Cup. Tengo yo internacionales. Todavía hasta mayo hay juegos. Entonces sí, nos... Estamos un poco atrasados en esta serie. Pero así que mejor en vez de... De que siga hablando, vamos a empezar a jugar, ¿no? ¿Qué les parece? Por cierto, Panzeros, hoy es domingo. El viernes fue grabada y empezó la producción de la parodia de Uncharted 4. Así que pueden esperarla dentro de unos... Yo diría que alrededor de una semana. Y ahorita les doy más detalles sobre eso. Bueno, Panzeros, ya estamos aquí. Y lo que les iba a platicar es... O más bien, como ya les empecé a platicar. Sí, sí se hizo la parodia de Uncharted. Este... Pues se hizo una parodia de Uncharted. Este... Eso es lo único que tienen que saber. El Sunderland son los que estaban en primero, ¿verdad? Sí, es cierto. Y los que nadie podía vencer hasta que llegamos nosotros. Y les dimos en toda su... Sumáis estos güeyes. Pero bueno, este... La producción empezó el viernes. Hubo grabación. Todavía no acabamos... Más bien, todavía no acabo yo las grabaciones. Este... Falta una parte que tengo que grabar yo solo. Ahora, el video lo hice con unos... Unos amigos... De la... De la primaria. O sea, los vengo conociendo estos vatos desde años. O sea, estábamos morrillos cuando nos conocimos. Y este... ¡Ah, por Dios! Pero empezamos a grabarlo. O sea, ya pensamos... Que podíamos cambiar. Hice el guión yo. Ya ellos me ayudaron con esto, lo otro. Actuaciones de primera, obviamente, ¿no? Sí, un... Actores de... De Hollywood, güey. De Hollywood... Inche... Robert Downey Jr. ¿Quién es Robert Downey Jr.? Y pues ahorita viene la parte más difícil. Que es el editar el proyecto, ¿no? Pero... Pero... Yo creo que en una semana ya lo tengo. Por lo mismo, panzeros. Ahorita los videos que voy a estar subiendo va a ser un día sí, un día no. Para poder yo tener un poco más de tiempo para editar ese video. Definitivamente la producción más grande que he hecho yo en... En mi carrera de... De... Un vato que hace videos. O desde que hago videos. O sea... O sea... Lo único que había hecho era videoblogs y cosas así. El más difícil había sido un proyecto para clase de francés. De ahí en más... Este... Pero nada más fue ir usando pantalla roja. Oye este güey. Es que... Es que como estoy con el Manchester Parzón digo que roja. Pero nada más fue ir usando pantalla verde. O sea que no era tanta la cosa. Este video va a tener efectos especiales. Va a tener audio. Tomas. O sea... O sea... Voy a arreglar el... 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 Cómo se ve el video. O sea una producción. Definitivamente la más importante y más grande de mi... De mi corta carrera. Pero... Pero a ver qué tal nos sale. Espero que bien. Y bueno. Con eso concluimos ese pequeño anuncio que tenía por ustedes. Ahora sí voy a hacer un video. Este... Antes de que salga el... 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 El proyecto. Eh... Porque también voy a... ¿Qué? ¿Cómo me metes este güey? Eres jo de eso. No, machos. Hinchas defensores. No dan una. Me caen estos güey. Tampoco Romero. Hijo de eso. No, 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 no. ¿Quién fue el güey? Se hizo para... ¿Fue Carrick? No, machos. Se hizo para atrás el güey. Hijo de eso. Pero a ver. 1 a 0. Abajo van ceros. Este... Como les decía. Voy a hacer un video. Antes de que salga el trailer. O trailer. O trailer. Si lo quiero decir. Aquí ya de plano muy English. Este... Y ya les voy a enseñar todo esto. El proceso. Y que no voy a platicarles tantito. Y ya les voy a dar fechas para el trailer. Para... Para cuando sale el proyecto. Por sí mismo. Y para cuando sale el video de bloopers. Porque les puedo asegurar que hay un montón de bloopers. Bien malotes. Pero bueno. Mientras. Una vez más. Vamos a regresar aquí. Eso es de amarilla. Eso es de amarilla. Sin duda alguna. Vamos a regresar al partido. Porque llevamos abajo 1 a 0. Y recordemos que es eliminación direct. El cáter mole. Ese mole no lo conozco. Yo solo conozco el poblano. Jojojojo. Jojojo. A ver. A ver. ¿Qué haces güey? Órale. Nada. 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 No. Cabezela. Ey. Ey. Oh. No. 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 Cabezela otra vez. Ey. 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 Este. Portugal venció a Francia. Para hacer historia. Y ganar su primer título. Uy. Para ganar su primer título. También Ronaldo. Y la pregunta. Yo digo. ¿Qué hora va a hacer? Bueno. Y entonces. Ya que Ronaldo. Ya tiene su. Su título con Nación. Entonces. Ya lo. Ya se consideré. Se consideraría mejor que Messi. O sería considerado. Más bien. Un mejor jugador que Messi. Porque a Messi. Recordemos que lo que más le critican. Es el. El título con. Con. Con Argentina. Y a Ronaldo. Le criticaban. ¿No? Y le criticaban el título con Portugal. El día de hoy lo consiguió. Entonces. ¿Qué significa eso? Y además. A cómo va esto. Lo más seguro es que Ronaldo. Gane el Balón de Oro. Este año. Entonces. Este. Bueno. El año siguiente. Pero. Este año. Me entiende. Y si lo ganara Ronaldo. Entonces. Lo haría el mejor jugador de. O sea. Todavía mejor que Messi. Yo digo que esa es la pregunta. Al menos. Eso es lo que yo me estoy preguntando ahorita. Yo. La verdad. No. Yo no soy de los que pelean por uno o por otro. A mí me gusta disfrutar de los dos. Pero es que. No sé. El debate. Sí me deja. A mí me sacó de onda. Cuando ganó Ronaldo. No es que no quisiera que ganara. La verdad. No estaba apoyando. Ni a Francia. Ni a. Ni a Portugal. Nada más quería ver el partido. Pero. Fijo de su madre. Pero. Este. Pues bueno. Algo. Algo para ponerlo. ¿Ustedes qué creen? Panceros. ¿Saben qué? Vamos a dejarlo acá en los comentarios. ¿Creen que el título de la Eurocopa le da a Ronaldo una mejor posición en contra de Messi en el debate de quién es el mejor jugador? ¿Qué pensaron ustedes? No sé. Pero. Pues comenten. ¿No? Comenten. O déjenme en mi Twitter. En mi Facebook. ¡Ay! ¡Joder! ¡El portero no está! ¡El portero no está! ¡Ja, ja! ¡Iy! ¡Chefaxer! ¡No, Mats! Al principio de la temporada. Si me ofrecen algo por él. Creo que sí lo vendo. Como ves, sí. Creo que me conviene y me... ¡Uuuh! Así que la única clave va a ser comprar jugadores baratos. Pero obviamente que funcione. ¡Eee! ¡Por atrás! ¡Penal! ¡Penal! ¡Arbitro penal! No se acaba. ¡Lingar definitivamente! ¡Qué buen cambio! Se hizo algo. Ah, no. Sí, sí fue Lingar, ¿no? Sí, sí. 27 es Lingar. Con los mayistas. Y el otro vato dice... ¡Ay! ¡A la cajete! Vamos a dárselo a Lingar. Que lo tome él. Ya que lo faulearon. No lo falles, Lingar. No lo falles, por favor. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No estamos fuera todavía! Esto se va a tiempo extra. Como si... Sí, ¿no? La FA Cup es donde se... Solo se va a tiempo extra. Ya en el segundo partido. Si empatas en el primero. Hay otro partido. Y en el siguiente ya se define todo. Bueno, Lingar super sub vino a darnos el empate otra vez. Así que hay que ver si podemos este... Hay tiempo para el ganador. ¡Oh, Lingar! No es Marcial. Marcial, Marcial. Se puso las pilas y dice... No, no, no. Lingar no puede ser el único chavo que anda aquí con las pilas. No, 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 no. Carlos Vela. Carlos Vela recorta. Carlos Vela. ¡Uh! Para afuera. Para afuera. Y le pega a Marcial al poste. ¡No, manches! ¡Echa para acá! ¡Haga esa polla, hijo de la... ¡Oh, my God! ¡Echa para acá! Bueno, si no lo acaba, no lo acaba ahorita, hijo de su madre. ¡Hijo de su madre! Si lo acaba, me cae que... Me enojo, güey. Me enojo. Una última. Una última. ¡Ah! ¡No, no! Pudimos haberlo ganado. ¡Tiempo extra, fanceros! Pero no, y si pasó... Si hubo penales en alguna de estas series, pasó hace ya mucho tiempo. Porque no me acuerdo, pero aquí viene Powell. ¡El fresco! ¡El fresco, Powell! A ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Nada, nada, nada. El cabezazo. ¡Eh, eh, eh! ¡Es ok, árbitro! ¡Es ok! ¡Es ok! ¡Nada, nada! ¡Siempre saquen el Romero otra vez! ¡Ay, güey! ¡Oh, my God! Un minuto agregado. El tiempo extra, fanceros. No sé qué se puede hacer aquí, pero... Allá va Marcial. ¡Va Marcial! ¡Pégale Marcial de lejos! ¡El portero otra vez! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Está chido, está chido! ¡Eh, let's go! ¡Oh, se lesiona! ¡Se lesiona el hijo de su madre! ¡Eh, eh! ¡Vela! ¡Vela si llegas! ¡Vela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, fanceros! ¡No! ¡Se va a acabar! ¡Nos quedan nueve minutos, pero se va a acabar! ¡Puro nervio! ¡Puro nervio! ¡Aquí en Old Trafford podemos ser eliminados! ¡Uy! ¡Sergio Romero! ¡Sergio Romero para presidente! ¡Sergio Romero para rey de Inglaterra! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Aquí viene Marcial! ¡Marcial! ¡Marcial recorta! ¡Marcial recorta otra vez! ¡Marcial, pégale! ¡Gol! ¡Los go! ¡Marcial! ¡Héroe nacional! ¡Que sea más bien rey Marcial! ¡No se lo puede creer tampoco! ¡Qué jugada de Marcial! ¡Usando lo poco de energía que le queda! ¡Mira, mira contra el otro vato! ¡Y luego pasando el... ¡Uh! ¡A la pura esquina! ¡Paxero! ¡Se arma chido! ¡Chido! ¡Chí, chí, chí! ¡Ah, no! ¡Verdad! ¡Este es otro! ¡Vamos a equilibrar este! ¡Para que no nos ganen a la defensiva! ¡Le estamos dando la vuelta! ¡Le quedan cuatro minutos a esto, paxeros! ¡Marcial, el héroe! ¡Igual que Romero! ¡Que Romero no le quiten ningún crédito! ¡Porque lleva varias que... ¡Nada, nada, nada! ¡Ey! ¡Se aventó! ¡Se aventó! ¡El hijo de su madre! ¡Órale, cabezazo, Marcial! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lingard! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Se arma! ¡Se arma! ¡La última! ¡La última! ¡Marcial! ¡Marcial la tiene! ¡Marcial le pega! ¡Se acabó! ¡Marcial! ¡Te voy a extender el contrato! ¡Ejoder! ¡Tu madre! ¡No sabes lo que te voy a poner! ¡De director técnico! ¡Que seas... ¡Hajaja! ¡Te voy a pagar 20 millones al día, güey! ¡Eres mierda, Marcial! ¡El Superman me la peló! ¡Marcial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tranquila la cosa, panceros! ¡Pero el favorito! ¡Spider-Man! ¡Este Iron-Man! ¡Lo lamento! ¡Marcial, bienvenido! ¡Póngale un monumento a Marcial en frente de Old Trafford, por favor! ¡Es mucho más fácil de acá! ¡En más preparar la vuelta, Mario Sabino! ¡Uh! ¡Uh! ¡Carlos Vela los celebra! ¡Sabe lo que costó! ¡Veníamos de atrás! ¡Lo empatamos! ¡Y Marcial! ¡Cómo lo... ¡Lo sentencia! ¡Qué buen partido, panceros! Creo que definitivamente el mejor partido que hemos tenido en esta serie ¡Pero bueno! ¡Uh! ¡Vamos a avanzar! Ahorita sí quiero simular unos juegos porque es estrés ¡El Leicester City, güey! ¡El Leicester City! ¡Vamos contra el Leicester! ¡Jamie Barty! ¡Jamie Barty's Happy No Party! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡West Ham del otro lado! Igual que el Roseburg, no como se llaman estos güeyes ¡Pero! ¡Tengo que tomar agua, panceros! ¡Permítanme! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Qué mal pex! ¡Y me dan dinero por el torneo! ¡Un 50! Bueno, con eso puedo pagarle a alguien, aunque sea ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos a entrenar a los panceros! ¡Y ahorita les seguimos! ¡Ah!